El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó nuevas medidas para jubilados por los aumentos de precios de agosto. En este video te comento qué dijo el ministro de Economía. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y si quieres un comentario. Recordá que este es un canal informativo y que no pertenece a ningún organismo del Estado, por lo que si tenés alguna duda puntual debes acercarte a ANSES o llamar al 130. Habiendo dicho esto, continuo con la información del día de hoy. El ministro de Economía, Sergio Massa, brindó una entrevista al canal de noticias C5N. A lo largo de la misma, el funcionario adelantó que anunciará nuevas medidas para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, donde las mismas buscarán compensar los aumentos de precios del mes de agosto. Luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, el gobierno aplicó un 22% de devaluación. Sergio Massa aclaró que la devaluación del peso respecto al dólar se aplicó por pedido del Fondo Monetario Internacional, FMI, que en su origen sería de un 60% y luego de una negociación llegaron al acuerdo de devaluar un 22%. Massa recalcó que esta medida causó un gran daño al bolsillo. Para compensar la suba de precios, el ministro anunció una batería de medidas desde sus redes sociales. La misma incluyó un aumento en el refuerzo de ingresos que había anunciado días atrás para jubilados y pensionados. Por ello, ANSES liquidará un bono de 37.000 pesos de septiembre a noviembre. Y al final del video vamos a aclarar qué pasa con aquellos que cobren más de la mínima. Compensación para jubilados y pensionados por inflación de agosto. En una entrevista televisiva, Massa afirmó que agosto fue un mes dramático en nuestro país por el impacto de la devaluación. Debido a ello, el funcionario anticipó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas medidas para adultos mayores. Es decir, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán una nueva compensación por la inflación de agosto. Hasta este momento no se sabe de qué se tratará. Por otro lado, él aseguró que habrá un camino de reducción de la inflación de agosto a septiembre, octubre y noviembre. Y comentó lo siguiente, eso nos va a permitir mejorar el ingreso del trabajador, que es lo que queremos a la hora de gobernar y tomar decisiones. Ahora, como mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre el refuerzo de ingresos de 37.000 pesos. Este mes, las jubilaciones y pensiones recibieron un 23,29% de aumento por la ley de movilidad. Aquí entran todas las jubilaciones y pensiones, no solo los que cobran la mínima. Además, los jubilados y pensionados cobrarán un refuerzo de ingresos de 37.000 pesos. Como lo indica el Decreto 442-2023, el bono corresponde a quienes cobran el lavar mínimo. Como resultado de ello, ningún beneficiario cobrará menos de 124.460 pesos hasta noviembre, inclusive. Pero las personas que tienen un ingreso mayor a la mínima recibirán un proporcional hasta que el total sea de 124.460 pesos. Entonces, lo importante a saber es que la mínima de hoy es de 87.460 pesos, por lo que todas las personas que cobren desde ese monto y hasta los 124.460 pesos recibirán un proporcional del bono. Por otro lado, el paquete de medidas de Sergio Massa también incluyó un aumento al tope de reintegro de 18.000 pesos en las compras para jubilados. Por el momento, sabemos que habrá nuevas medidas para ayudar a los jubilados y pensionados, pero estamos a la espera de este anuncio por parte del Ministerio de Economía, así que cuando las digan, las estaremos informando a través de este canal. No olviden suscribirse y apretar la campanita para recibir la información cuando la publique. También dejen su me gusta y sus comentarios en el video y sin más que agregar, les mando un saludo y como siempre nos encontramos en el próximo video. No es la única medida, la semana que viene vamos a seguir, vamos a seguir con medidas para jubilados, vamos a seguir con medidas para los trabajadores, vamos a seguir compensando el daño que nos generó la inflación de agosto, sabiendo además que septiembre, octubre y noviembre van a recorrer un camino de reducción de lo que fue la inflación de agosto y que de alguna manera eso nos va a permitir mejorar el nivel de ingreso del trabajador, que es lo que queremos a la hora de gobernar y a la hora de tomar decisiones. Gracias. 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 Gracias.